Música Mi nombre es Sofía Lara, ahora les voy a tener un maquillaje que lo realiza solamente en 5 minutos Este maquillaje es para sacarte de apuros para cuando vas al trabajo, para la escuela Es super fácil, solamente necesitas 5 minutos para realizarlo Si quieres ver como la realice, quédate aquí, a ver Con lo que voy a empezar es con la ceja, yo siempre empiezo con la ceja Y voy a peinar las cejas hacia arriba Tengo que estar bien jorobando, si no, no me sale nada Música Uy, utilizaré este corrector, el de siempre Música Para limpiar por arriba voy a utilizar este de Sephora, es una base Música Música La ceja me la pinto diferente cada día Le voy haciendo diferentes formas, no sé, no sé qué onda conmigo Bueno, yo siento Pues obviamente, te las vas a hacer diferentes cada día Después de utilizar este hidratante, creo que es hidratante, no me acuerdo para qué es Ahí se lo voy a dejar en la descripción Tengo una más cuando tengo la cara reseca Mi sepsi es para eso, déjame ver A ver Es como una cera, no sé Ay, no sé, pero está bien Ay, me puse roja Aparte del bigote La tengo muy sensible y se me puede volar Voy a utilizar estas bases juntas Es la de Sephora y la de Revlon Este es un tono más oscurito Y este es un tono más claro Mucho más claro Este es de mi color, de hecho A mí me gusta poner un tonito como que más oscuro del mío Porque, no sé No sé, yo quisiera estar morir Me devuelvo Miren, saqué mucho Ay, sí, me voy a borrar un rostro Talgo de ellas, mi casa Yo la verdad cuando tengo mucho apuro Me pongo la base con los dedos Así Estoy notando que queda mejor con los dedos Yo que me compré esta cosa Me salió un granito aquí Miren el granote No me voy a poner corrector No más me voy a poner transflucido Ahora me voy a contortear la cara Me voy a remover el castúcido Me voy a rizar las pestañas Yo me rizo las pestañas con la cuchara Luego paso con el rizador Me voy a rellenar los ojos Voy a utilizar este rímel de la manzanita Este es de aguacate Huele súper rico Siempre he utilizado este Porque me crecen mucho las pestañas Y está bien padre y barato Ay, me ando pintando a la ceja Tengo un momento de pintarme las pestañas de abajo Como que se muevelo Su voz más redondita Voy a utilizar estas gotitas de iluminador Están muy padres estas Son bien manejables estas gotitas Están bien padres Como la se difumina Y es como aceitoso Voy a poner blush En los párpados Acabando apurada Hago esto Voy a utilizar esta paleta Voy a utilizar estos brillitos Unos brillitos blancos Me voy a poner un poquito Y ya por último Me voy a pintar la boca Bueno, esto fue todo mi maquillaje Espero que les haya gustado Esto es lo que puedes hacer Solamente en 5 minutos Para cuando vas algo deprisa Como al trabajo Al gimnasio A la escuela No sé Para lo que sea Si no tienes Prendida la campanita Prendela Para que te llegue una notificación Cada vez que subo un nuevo video Espero que te haya gustado Y te funciona Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!